Levántate llaneraza, si estás dormida despiértate y asómate a la ventana. Si estás dormida despiértate, levántate mi llaneraza para que veas la mañana. Levántate llaneraza, si estás dormida despiértate y asómate a la ventana. Si estás dormida despiértate, levántate mi llaneraza para que veas la mañana. Mira como ves el sol a la bonita sabana, mira como se refleja ese sol enamorado en el espejo del agua del lagunazo. Que queda al frente de tu cabaña, quiero que escuches y veas la alegría de la alborada. Como cantan, como vuelan los pajaritos del alba, quiero mirarme en tus ojos, espejito para mi alma. Hoy te traje de presente, tres flores recién cortadas, un hirio blanco mañero, junto con dos trinitarias. Para que cosen sonrientes en tu pelo de cascada, y el parmín de un pun de amor, que ruborice tu cara. Por si un día lloro en tu pecho, en jugarlo con mis lágrimas, levántate llaneraza y asómate a la ventana. Levántate llaneraza, si estás dormida despiértate y asómate a la ventana. Si estás dormida despiértate, levántate llaneraza, si estás dormida despiértate y asómate a la ventana. Si estás dormida despiértate, levántate llaneraza para que veas la mañana. Mira cómo ves el sol, a la bonita sabana. Mira cómo se refleja ese sol enamorado, en el espejo del agua del lagunazo que queda al frente de tu cabaña. Quiero mirar ese sol reflejado en tu mirada. Tunturrarte en el oído como una brisa lejana. Te quiero, te necesito, son sólo cuatro palabras. Mira cómo están mis labios, sedientos como la palma, reseco como el verano, pasa una candela brava. Los tuyos son dos, agüeyes por favor, dámeles agua. En fin, en fin, en fin llaneraza, escuchaste mi plegaria. No tengo más que pedirte, con esperanza y con calma, levántate llaneraza y asómate a la ventana.